En una de esas ciudades, llamada Dormitorio, pegada a la capital, vive una hermana y un hermano que tienen otra hermana en otra provincia lejana. Y hacía tiempo que no se veían, pero con la crisis actual tampoco tenían esperanzas de estar juntos, tampoco en estas fiestas. Pues también faltaría la madre, que estaba lejos buscándose la vida para ayudar a sus hijos trabajando en todos los trabajos que le salían. Y uno de ellos era servir mesas en uno de los más prestigiosos restaurantes franceses. Y estaba contratada para todas las fiestas, así que estarán tan solo los dos hermanos. Ellos quisieron seguir y celebrar como si todo fuera igual, que si fueran a estar todos juntos, como hace años, por lo que adornaron el árbol de Navidad. Pero les faltaba adornos y fueron a una tienda de chinos a comprarlos. Juntos, al lado de esta tienda, había una de lotería y compraron cuatro décimos, tal y como lo hacía su madre. Cuando llegaron a casa, montaron el pesebre y a la hija se le ocurrió poner los décimos debajo del niño Jesús, tal que su madre le tenía tanta devoción. Seguieron cada uno con sus vidas perspectivas, familias, con su rutina diaria. El día del sorteo, la hija no se acordaba del día que era, ni de los décimos que habían comprado. Solo mientras se estaba terminando de hacer el fuego lento, se permitió el lujo de sentarse y encendió la tele. Y cuando, no sería su sorpresa, cuando estaba dando en las noticias que el bordo de Navidad había caído íntegramente en su localidad, y a seguido vio cómo entrevistaban a la dueña de la administración donde habían comprado los décimos. Se puso tan nerviosa que tan siquiera le pidió por mirar el número. Llamó a su hermano porque ella solo no se atrevía a ir por las moscas. Apagó el fuego de la comida y bajó al portal a esperarlo y echa un saco de nervios. Por fin llegó y fueron juntos a la administración. Resulta que su número era premiado, así que ambos eran un saco de nervios, porque no querían salir por la tele para que nadie supiera que les había tocado. Así que hablaron y decidieron no decir nada a nada, hasta el día siguiente cuando salieran del banco. Ambos no pudieron dormir en toda la noche y se les pasaron hablando por teléfono, planeando lo que harían con tanto dinero. Lo primero que decidieron fue ingresar el dinero directamente a todos, para que fuera una sorpresa para luego llamarlos. Decirle a su madre que se despidiera rápidamente y volara a su ciudad y a su hermano para avisarla de que iban todos a su casa para pasar juntos todas las fiestas. Por fin llegó la hora que abrían los bancos y fueron a llevar a cabo los planes que decidieron por la noche. Pero no les dio tiempo a hacer las llamadas, ya que los bancos respectivos avisaron a sus clientes del gran ingreso de dinero. Y la hermana lejana llamó inmediatamente a su hermano, que le estaba contando lo ocurrido, mientras su madre también lo estaba llamando. Y al estar comunicando llamó a su hija, que le contó todo lo que tenía que hacer. Llegaron todos a casa de la hermana lejana, el mismo día 24 por la mañana, y todo era lloros, con lágrimas de emoción, al reunirse de nuevo toda la familia. Y os puedo asegurar que fueron las mejores navidades hasta el momento. Hijos, tener alegría, pensar que estas son las últimas navidades que trabajamos en ningún lugar. En las próximas estaremos juntos, os lo prometo, os quiero mucho.